Hola chicos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a por el último dictado antes de Semana Santa, ¿vale? ¿Estáis preparados? Lo mismo que os cuento siempre. Mientras yo repaso con vosotros, yo os voy contando los pasos que vamos a seguir para el dictado, nos vamos preparando la ficha, ¿vale? Vamos graduando la ficha, vamos poniendo el nombre, vamos poniendo el título y vamos poniendo la fecha y los lápices bien preparados con la punta bien afilada y la goma por si tenemos que borrar algo, ¿vale? Ya sabéis cómo lo vamos a hacer. Lo primero que haremos será leer una primera vez el dictado. Lo leeremos todos juntos y vosotros os escucháis con atención. Después haremos una segunda lectura en la que vosotros tendréis que escribir todas las palabras que yo voy diciendo, que hoy, en este caso, en nuestro dictado de hoy, vamos a hacer cuatro oraciones, ¿vale? Van a ser cuatro oraciones. Entonces, en esta segunda lectura vosotros las vais escribiendo todas poco a poco. Tened en cuenta lo que os digo siempre, que si por algo no os da tiempo o dudáis en alguna palabra, podemos dejar el espacio en blanco porque luego lo podemos completar en la tercera lectura que haremos, ¿vale? En la que tendremos que repasar el dictado mientras yo lo voy leyendo y en la que podremos completar las posibles palabras que nos hayan faltado, ¿vale? Y luego, por último, corregiremos el dictado. Yo os lo proyectaré en la pantalla y vosotros con una pintura de otro color, con una pintura verde, por ejemplo, ¿vale? Iréis corrigiendo las posibles faltas que hayáis tenido y pasaremos a repetir. Ya sabéis lo que tenemos que hacer con los fallos que hayamos tenido. Repetiremos las palabras que hayamos escrito mal, ¿vale? Así que vamos allá. Ya tenemos la hoja preparada, los lápices preparados, la goma. Voy con la primera lectura, ¿vale? Me escucháis atentamente. Mis primos juegan al ajedrez, punto y aparte. La jirafa tiene el cuello muy largo, punto y aparte. Paula y Jimena son gemelas, punto y aparte. Jorge es un genio, punto y final, ¿vale? Este va a ser el dictado que vamos a tener que hacer hoy, como os he dicho, tiene cuatro oraciones. Y acordaos y fijaros de que las palabras, ¿vale? Las palabras que van al principio de la frase, es decir, después de un punto, cuando comenzamos a escribir, los nombres propios, siempre, siempre, siempre van como con mayúscula y con el lápiz mágico, con el lápiz rojo, ¿vale? Así que, lápices preparados y vamos con la primera frase. Yo la leo una vez y separamos juntos las palabras con las palmas y después la vuelvo a leer despacito y empezamos a copiar, ¿vale? Así que vamos allá. La primera frase, la leo. Mis primos juegan al ajedrez. Vamos a separar las palabras de esta frase, con palmas, ¿vale? Conmigo, a la vez que yo. Mis primos juegan al ajedrez. ¿Cuántas palabras tenemos? Mis primos juegan al ajedrez. Cinco, ¿verdad? Como estáis viendo en la pantalla, ¿vale? Cinco palabras. Y acordaos que estamos escribiendo, ¿vale? Estamos empezando una oración, la primera con mayúscula. Y al final que ponemos siempre, al final de cada oración, exacto, un punto, que no se os olvide. Venga, vamos con la primera frase. La leo despacito y la vamos copiando. Mis primos juegan al ajedrez. Al ajedrez. Ajedrez. Punto y aparte. Ya sabéis que si una oración no me cabe en una misma línea, puedo pasar sin ningún problema a la siguiente. Pero ahora, cuando decimos punto y aparte, tenemos que empezar en una línea nueva, ¿vale? Vamos allá con la segunda oración. La leo y separamos las palabras, ¿vale? Con palmas. La jirafa tiene el cuello muy largo. Vamos con las palmas. Separamos una, dos y tres. La jirafa tiene el cuello muy largo. ¿Cuántas palabras tenemos en esta oración? La jirafa tiene el cuello muy largo. Siete palabras. Como estáis viendo en la pantalla. Siete palabras, ¿vale? Así que vamos allá. Preparamos lápices y la voy dictando despacito. La jirafa. La jirafa. Tiene. 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 El cuello. El cuello. Muy largo. Muy largo. Punto y aparte. Fenomenal. Ya tenemos las dos primeras oraciones. Esta era más larga, ¿eh? Vamos ahora por la tercera. Y tenemos que estar atentos porque acordaos que siempre que escribíamos un nombre propio lo teníamos que hacer ¿cómo? Con mayúscula, ¿vale? Esa es la pista que os doy. Leo la frase y separamos las palabras con palmas. Paula y Jimena son gemelas. Vamos a separar las palabras. La de tres. Una, dos y tres. Paula y Jimena son gemelas. ¿Cuántas palabras tenemos? Paula y Jimena son gemelas. Cinco. Ahí os las pongo en el ordenador. Cinco palabras, ¿vale? Lápices preparados. Atención. Y leo despacito. Paula. Y Jimena. Y Jimena. Son gemelas. Punto y aparte. Ya tenemos la tercera oración. Vamos ahora a por la última. La leo y separamos palabras. Jorge es un genio. Separamos con las palmas. Jorge es un genio. ¿Cuántas palabras tenemos? Jorge es un genio. Cuatro palabras. Así que vamos allá. Lápices preparados. Y a escribir. Jorge es un genio. Es un genio. Es un genio. Es un genio. punto y final vale ya tenemos todo el dictado completo las cuatro oraciones entonces ahora lo que vamos a hacer es lo vamos a volver a leer por tercera vez y vosotros lo que tenéis que hacer es leerlo a la vez que yo en vuestra hoja y ver si os habéis podido confundir en algo o si os ha faltado alguna palabra la podemos completar vale lo leo me escucháis con atención mis primos juegan al ajedrez punto y aparte la jirafa tiene el cuello muy largo punto y aparte paula y jimena son gemelas punto y aparte jorge es un genio punto y final vale ahora os dejo unos segunditos para que lo volváis a leer vosotros solos y fijaos bien y acordaos de mirar las g y las j vale porque acordaos de que a veces escribimos las palabras con j y luego leyéndolas nos damos cuenta de que tienen que ir con g o al revés vale así que os dejo unos segunditos para que prestéis atención lo leáis otra vez y os fijéis vale ya lo tenemos vamos a pasar ahora al cuarto punto así que sacamos una pintura verde que tenga la punta bien afilada preparada para escribir y os vais a corregir vuestro propio dictado como todos los días vale yo os lo voy a proyectar en el ordenador vosotros lo que podéis hacer es darle al vídeo paráis el vídeo le dais al pause vale y podéis invertir todo el tiempo que necesitéis para corregirlo tranquilamente acordaos que es importante ver los fallos que hemos tenido pero no para copiar los ah los copio rápidamente y ya lo tengo hecho no nos tenemos que fijar bien en lo que hemos fallado y por qué hemos fallado vale porque hemos estado trabajando en clase todas las reglas ortográficas vale entonces es lo que tenemos que prestar mucha atención os lo pongo ahí a ver ahí lo tenéis lo veis fenomenal pues os dejo ahí el dictado lo corregís poco a poco vale y repetimos las faltas que ya hemos tenido las palabras que ya hemos tenido mal